bienvenidos un día más a nuestro canal hoy estamos en un nuevo vídeo del anillo único tercera aventura que estamos jugando tercer vídeo de esta tercera aventura tenemos con nosotros a verán de las montañas como marc a belly de destroqueladores como guille a zanbaumi como trotter un hobbit muy cordial y muy cortés la verdad el más cordial del grupo de este grupo de desgraciados garantir arranca cabezas y yo liftán hijo de la ignir vale y como máster a juan vale maiko van en guarnacios guarnacios bienvenidos otra vez a la aventura y decir que lado nos dejamos nos quedasteis viendo como más que una caravana como bien decía fuera de cámara miguel más una caravana una carreta parada a lo lejos sobre una colina y cuando nos ha hecho caravana le hemos dicho que decía google maps de tiempo que íbamos a estar aquí claro yo cuando pienso caravana a veces pues no pienso en otra palabra una carreta si lo que es que me viene tal cual caravana aquí para la carreta está parada para ahí vale pues yo sacó la él sacó la espada lo que hemos hecho con el poni capas con el poni en la mejora y le llevamos con nosotros entiendo no bueno le llevamos con nosotros lo que hacemos con él pero no tiene juego pues puede andar no le hemos cargado le hemos puesto algo para aliviar por eso no tú has devuelto la cosa es lo primero no 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 yo me he colado la cuerda y el tabaco me lo he quedado ah pues hemos atado al poni con la cuerda no a ver o él lleva rienda ya tiene la rienda escogida entonces va bien de hecho lo tienes lo tienes aquí y lo puedes llevar a qué distancia estamos de la carreta cientos cientos metros pues yo lo demás que recordad que está sobre una colina vale pues estamos en bajo nosotros ahora mismo pues yo a todos subiendo y ellos están más alto más alto y con la colina incluso ellos se ve movimiento alrededor de la carreta ellos a ver más de cuatro siluetes que se perciben tres cuatro siluetas alrededor de la carreta yo preparo mi arco ya sabemos que no son ellos carretas aunque bueno y con los lenguajes inclusistas a saber el vigía tú que tienes verdad tres siluetes tres cuatro siluetes él puede ver con su vista de elfo y me acerco un poco con sigilo que a qué corresponden esas siluetas sí sí porque me acerco dos hombres y un y uno más grande de lo normal o sea tres 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 personas y vamos uno más grande un gigante está en una colina pero yo miro a veli y le digo porque intentamos rodearles que pereza yo le miro y le digo es una mala idea chaval no podemos intentarlo pero yo soy bueno en sigilo puedo igual lo que tardamos en darme vuelta yo me quiero acercar con sigilo para ver lo que hay más de cerca como como veo como veo que trotter es el único que que se ha venido conmigo le digo pero pero yo también ah bueno los dos tenemos y que tiene dos y tengo tres vale yo tengo dos también tiro sigilo entonces o no hace falta que tiremos sigilo yo también todos tiramos que ellos ellos se dirigen cuando hacía evidentemente he dejado al poni atado a un árbol no me va a ir con el poni colgando a un árbol os lo has dejado uno de estos que ricos y yo voy pero 34 nosotros vamos lo van rodeando más y tres por la ventura saca que rico 12 13 16 9 10 14 18 con un gran éxito un puntito movimiento y tú tienes algún punto de movimiento no nuestros son del otro día como vosotros como hay recto de hecho lo que es la entrada a ese pequeño terraplén os vais subiendo y se oís de lejos no queremos problemas estamos por detrás de ellos por otro lado de la colina si estáis rodeando lo que pasa es que la colina pero el problema que tiene es que cuando lo vais rodeando estáis intentando buscar un sitio por donde subir y no lo encontréis todavía todavía vale yo con el sentido vosotros vais yo a ver a ellos se han rey a ver el master ve ve o sea como ahora mismo hay dos grupos estos van de frente y nos están hablando nosotros no queremos problemas pues entonces ya vosotros tres vais rodeando me da igual por la izquierda o por la derecha vais rodeando la colina hasta encontrar una salida por detrás pongo o cosas así vamos a intentar pillarnos por detrás nosotros decimos somos dos personas bueno dos personas iba a decir yo somos dos y vamos y vamos no queremos tampoco problemas estamos buscando a a un compañero pero sólo queremos solicitaros información verán eres tú hombre claro quién va a ser sino cuánto verán conoces verán el borracho es que es viernes digo sí es viernes no no es la aventura no pero el de verdad es que es viernes y me junto con quien me junto pero más que el profesor y tiene alumnos a su cargo bueno qué aventura con la pierna larga muy bien traída es una pierna larga es un veronidad es amigo vale sí sí soy yo sí sí y ya subimos no hemos ido al mismo adelantamos un poco el paso subí por favor necesitamos ayuda se conocieron el mismo nosotros nosotros les oímos a duras penas pero sí no sabemos que están hablando y que ellos se acercan bueno pues yo como si no estamos oyendo bien lo que dicen claro lo que pasa es que no vais muy bien bueno yo me saco la sabéis que hay una conversación de por medio yo me saco la yo me saco la lanza la caca sí y me asomo así por las piedras y le pego desde arriba eso es un terraplén entre la colina y tu posición bastante grande pero no podría subir escalando como no ni te puedes asumar este es bueno en el aletismo bueno ya me la tira el aletismo eh cuatro no te voy a tirar como un alto si te voy a dar tres miralo ahora tienes cinco y cinco diez trece de sobra nueve es un nueve tienes un seis diecinueve no no pero tiene un nueve ya pero para la mejora no dice claro ese es el problema vale pues te tengo que decir algo sobre la colina bueno vamos a subir el puto el me he enganchado me he enganchado también con la tercera es que en nuestro grupo todos tenemos yo a lo menos Mari y yo tenemos lo que son tres piernas piernas largas el club del trípode lo he llamado el club del trípode el club del trípode nos gusta entrenar la destreza de las empadas con las nuestras el team trípode es un terapé bastante grande sin embargo tu con tu excelente con unos excelentes movimientos vas saltando incluso con la lanza agarrada vas con la otra cogiendo ahí cogiendo resquicios para ir subiendo y llegas y son fáciles entre cinco y diez metros según donde estés y los veo desde arriba ¿no? no no tú ya ves la escena perfectamente ves una carreta lo he agarrado y ve algún enemigo con ellos no ves un beorniga, dos humanos y un hobbit en una fogata haciendo así joder, o sea que ya no con una cola mata a ese puto hobbit mientras tanto vosotros dos ¿combináis o qué hacéis? yo... había posibilidad de coger al hobbit en brazos y ayudarlo ¿tú no sabes que hay hobbit? ¡ah! ¡a este hobbit! a ver el coño no hay un hobbit no se te quiere me ha engañado este tío requiere de una tirada de atletismo por tumbarte yo no soy muy bueno en atletismo pero bueno lo vamos a intentar es un puto gordo no te metas con torrentismo pues mira, nueve hice y con ganancito encima o sea que sí joder pues en la colina no están empinadas no están empinadas no, no habría posibilidad de auparle digo, de... nada, conseguido ya está joder, macho vamos para arriba pero como cohetes no, no, escúchame y si no le atas con una cuera le llevas arrastrándole tú lo que consigues es auparle y él se pone al lado del elfo le dice buenos días oye, qué pasa chaval y la escena es la que... es la que la ha visto la carreta una fogata oye, el hobbit que tú reconoces como dindy haciendo así yo con este gran éxito me llevo algo 9 y 6 que tienes algún punto en... personalidad, no? no, en movimiento en movimiento podría tener un tercero más no, no pero yo que... que es lo que está haciendo el... el otro hobbit avivarlo avivarlo con mucha intensidad dindy has dicho que era dindy, no? si, si eh, dindy, dindy, amigo no ese tipo de dindy vaya es lento de reflejo, es dindy no, no, está súper nervioso porque además empieza... estoy muy agradecido de que hayáis venido a tomar el té muy agradecido voy a pajillas pero... como podrás ver... no, no, está... está con una manta así bueno, manta un trapo así pero... como quiera que tenemos algunos invitados inesperados me perdonareis pero me voy a esconder debajo de unas cajas y se pone detrás de unas cajas que están al lado de la hogra y sigue yo me quedo confuso y no tengo nada jajajaja tú y tú podéis subir, tú... vosotros dos podéis subir, sí yo cojo mi lanza y se la lanzo al lado de... con quien estaba hablando él te aviso que eso es una fechoría no él te ha puesto en situación no, no yo no voy a matar a nadie solo la he lanzado al lado realmente nosotros no sabemos lo que... porque me pone... no, él sí que lo sabe porque lo ha visto no, por eso mismo porque... si estamos hablando con él ha dicho que tiene... se supone que iban el... ayudante que era como el que le defendía y él... y dice que tiene dos eh... dos... sí, pero dos... dos que están en principio haciendo absolutamente nada más que... no, pero espera estos están alarrando la carreta pero dice, tenemos dos estos inesperados me voy a esconder debajo de las cajas pero no de ellos, sino de nosotros, ¿no? no, no de los otros no sabemos de hecho, cuando tú te pones a hablar con Iqbar y esto tú no lo sabes, por cierto eh... te está hablando de que hay orcos y trasgos por la zona y la batalla es inminente de hecho se acerca la noche y no quieren salir de ahí claro, pero yo le quiero preguntar quién son los otros dos que les acompañan se llaman... Romulo y Remo jajaja Andy Espina Negra Bill el arquero y de la carreta sale otro que se llama que le llaman Tom Caragruesa... cara grumosa me se queda así, Chris Tom Caragruesa Tom Caragruesa me suena que se ha sentado antes con nosotros con la pipa ese se llama Sander y no es tan feo son humanos todos menos el colega mío el colega mío y el Hulk pero... ¿estás seguro que no son malos? están hablando y de hecho se están preparando... están intentando arreglar la carreta una de ellas, o les estás pagando o están para ayudar eh... bueno, vale, la situación ahora mismo es entonces situaciones vosotros habéis subido porque tú no has hecho nada si quieres hacer algo bueno, nos estamos acercando ahí y os he dicho estamos buscando a unos compañeros y de repente se han puesto a hablar rollo ya nos hemos encontrado pues nada, me acerco y pregunto ¿en qué podemos ayudar? Tienes Guerrear ¿Guerrear? estoy sacando unas fotos tú ¿Guerrear? sí, es una habilidad especial para... para... para reducir cabezas pues nada Runa de Gandalf más 10 madre dios menudo grito ha metido Runa de Gandalf más 10 te he guerreo la cara ¿de evocación tienes algún punto? ahora sí ahora sí yo... un momento miro a mi amigo el hobbit y le digo no te asustes el enano y... ¿tú dónde estás? Dios, abajo se supone que le ha ayudado a subir sí, la he dejado así pero entiendo que le oigo gritar, ¿no? si ha pegado, si ha pecado grito te dicen de hecho le digo no te asustes el verán y el enano no son gente muy... civilizada muy civilizada de cierto modo estás de acuerdo pero... ya los conozco la tirada de Guerrear te dice que ahora mismo defensivamente sería el mejor sitio para apostarse pero si no sé qué está pasando lo que está pasando es que estáis hablando con cuatro personas y un hobbit que está avivando un fuego con bastante aspecto de nerviosismo y mi pregunta ha sido ¿en qué os podemos ayudar? eh... formar la defensa ¿para? trasgos los hay vale muchos ¿y por qué? porque no lo tomamos... vale, pues yo... porque tenemos cara de almuerzo te lo dice tal cual pues yo pego un grito desde arriba porque me ven a todos ya y les digo ¿por qué no nos vamos de regreso a la cosada? eh... te lo dice directamente el enano por la tirada de Guerrear que has sacado ahora mismo bajar la colina es un suicidio ¿por qué? porque estamos a punto de anochecer y los orcos en la noche ven mejor que nadie ah bueno es que eso ¿mejor que un elfo y que un enano? muchísimo mejor ellos viven en cuevas pero en cuevas completamente oscuras yo... eh... yo... yo... he dicho que bajar al monte es peligroso pero es que yo no he subido no quiero morir aquí jajajaja no hombre, yo imagino que tú vas a... hombre, por favor ¡Hobbit! llamo al trotter y le digo que me tiene una cuerda la cuerda que había usado de... del... eh... tú tienes dos motivos ¿vayarle con la cuerda o decirle pues mira, ¿o subes por ahí o por ahí? hay dos sitios yo le tiro la cuerda eh... le digo átala al enano por hacerle gracia jajajaja no llega no la tiene tan larga y la cuerda tampoco vale estamos en una colina con una pequeña meseta encima es una meseta y hay piedrecitas ¿vale? una meseta hay ciertas piedras tal pero... vale jajajaja se le cae la piedra en la cabeza y le ha... bueno pues subo vale eh... Igbar habla con el que parece más guerrero que es contigo y contigo con los más guerreros y os dice directamente es un poco nervioso la situación es la siguiente no sabemos cuantos hay sabemos que van a atacar yo le... se me ocurren dos estrategias la primera es defender las dos posiciones y la segunda es defender una machete pero dejaríamos descubierta una y yo creo que saben donde está la segunda entrada eh... yo hablo con... la segunda... la segunda... la segunda... yo hablo con Belly y le pregunto que cuando viva a los Orcruge ¿cuántos eran? puede ser una partida de caza entre 12 y 12 la curiosidad que tengo es ¿cómo habéis llegado hasta aquí? ¿por qué no habéis vuelto? ¿qué os ha pasado? eh... ese tipo de cosas el poni ha vuelto tuvimos problemas en la... ay es verdad el poni que hemos hecho con él estaba atado en árbol estaba atado en árbol ahí se ha quedado yo no había dejado por él o sea que está muy guay lo de guerrear y tal pero... ¿qué ha pasado? eh... nos quedamos atascados en la montaña hace unos días lo arreglamos sin embargo o sea que hace unos poco... hace unas pocas horas casi un día nos han atacado los traigos tuvimos que huir a... a desbandada incluso dejando a alguien que otro en set y aquí estamos que se nos ha vuelto a romper la madre le... le agarro así por el hombro y le digo ¿no te referías a aquel poni de allí? sí digo pues hola eh... baja por el monstruo y le... eh... Tom cara grumosa dice el poni bien bajada por el no pero... pero corre como... corre como arma que lleva el diablo porque el diablo cuando corre tiene armas eh... yo mientras va bajando le digo vimos a los orcos robando lo que lleva el poni y... miro a trote y le doy así como... eso le... eso le da oscuridad esa ¿no? pues como le da oscuridad jajaja hombre te invito a esta mintiendo pero como estas de coña por hijo puta jajaja no créeme no es lo peor de hecho tu hermano es mas sádico jajaja yo estoy esperando que me... que los guerreros del grupo digan que vamos a hacer eh... opción A defender las dos posiciones opción B defender solo una y regresar para que no entre por la otra porque seguramente entre yo... tu con la tirada de guerrear sabes perfectamente que lo mejor es defender dos posiciones yo he decidido... y sin ella también lo sabría jajaja puedes proteger todo o solo una cosa tu verás además hay una cosa hay que te entre por la pauta además con lo que has sacado sabes perfectamente que no se puede escalar salvo que tengas semejante habilidad como anterior yo veo... es de noche ya espera se acerca eh... yo... un momento espera deja hablar yo veo... las dos entradas la veis todos subida hacia el norte subida hacia el sur vale pues le digo a él y a él que bajen donde están ellos y yo soy el único que se queda desde arriba porque les puedo hablar y veo todo yo... un momento ellos están abajo no todos arriba en la meseta hay una meseta y hay dos posibles entradas subidas hasta arriba eh... ellos defenderían una y vosotros defenderéis la otra yo... yo... miro a Veran miro a Veran y le digo... Veran ¿por qué no bajas con tu bacha cortas un par de troncos si intentamos... a trincharnos un poco? yo iba a proponer volcar la carreta volcar... la carreta... nadie tiene provisiones pues no la van a volcar no, no volcarla nosotros jajajaja no te van a... te van a mirar con cara de... que pelotas están... ayúdame a proteger esta carreta vale pero yo la... la volcaría tapando una de las entradas tipo... no te has enterado está rota la carreta vale si la rompes más tenéis... pero ¿por qué la vamos a romper? hablo de volcar que si te sale mal la tirada te pondrán muy cargada que se me acaba de ocurrir una idea me he volcado una puta carreta se me acaba... tú has tenido una idea de troncos búscalos espera... antes de eso tenemos para hacer fuego y esas cosas? si no... de hecho el hobbit está avivando el fuego vale es lo único que está haciendo cuando Pedro encuentre los troncos y el pony y el que se han bajado estén dentro en plan que ya esté todo cerrado cerrar las dos entradas con troncos ardiendo entonces si vienen los bichos se queman es que no son tantas entradas yo entiendo que no son tantas entradas como subidas claro son subidas es decir no se pueden cerrar te entiendo yo se pueden intentar obstaculizar claro así pero con fuego en vez de troncos normales con fuego podríamos hacer... Belly es bueno encendiendo fuego podríamos... quemar todo no no hay tanto para podríamos coger hojarasca y troncos y cuando se acerque a ver paréntesis os estoy flipando un poco en tanto cuanto cuanta maleza hay o sea hay matorrales sueltos pero sueltos sueltos de decir si venimos de un bosque podemos intentar rodar piedras no venís de un bosque para salir a la paladera y luego a la montaña pero... ahora mismo estáis en montaña no hay nada estamos arriba en la meseta de la montaña que no hay nada los podéis tirar todos a buscar si queréis intentar si... y así quemamos los troncos podemos intentar rodar piedras para estaculizar la subida mmmm... puedes intentarlo o las piedras están muy... 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 puedes intentarlo yo me espero con la piedra puedes tirar al oficio ¿sabes lo que voy a hacer yo? yo me voy a poner de espaldas a la... a la hoguera para que no me deslumbre y... y mirando por la... por la... por la subida más... más abrupta la que es más difícil con mi arco la vuestra si vale me pongo a vigilar ya está vale tiras a buscar los que queréis troncos, piedras... yo voy a buscar troncos para imutar elfos para... digo... no trincherar esto un poco el granos gordo puede... la trincheras uno solo? por dos si... uf... ojito de sauron y un 4 que tal vas de... puntos de arco pero tiras dos de estos no? Pedro... dos... a ver... que tienes en buscar? estos dos... si... si... uy... tres... tres... uf... no hay nada para esta punta de camino a ver que tengo que buscar... ya voy yo quince eso soy... de repente aparece algo mira... trece más runa de gandall que he encontrado? jaja... poder cabrono has encontrado... has encontrado una... una antigua fortaleza ¿Tienes algún punto de percepción? No. No encontráis nada para... No encontráis nada para esta curiosidad más que poner un fueguito y fueguito es tal cual. O sea, prendéis a una rama que puede ser así y así. O sea, en todo caso coger algún drago para daros a la cabeza. No os vale nada. Sin embargo, durante la búsqueda encontráis algo que puede serviros de bastante ayuda que es un viejo pasaje subterráneo que va desde el centro del fuerte ¿Fuerte? Porque llamar eso fuerte es como decir que yo soy feo. O sea, mentira. Silencio. Mal, mal. Va desde el centro del fuerte hasta el lugar de la ladera. El pasaje está parcialmente tapolado, con maleza y tierra. Vale, pues yo... O sea, podemos... La pregunta es... ¿Se puede atravesar? Podéis. Incluso tú. Incluso tú que estás gordo. No estoy gordo. Estoy fuerte. Perde hueso antes. Está tochao. Pues yo... considero meter a los más débiles dentro de la cueva y los menos débiles pues... Pues ahora vete para mí. Cualquier... No hace falta... No, no. Piensa que siempre te va a ir a por ti. Vuelvo a repetir... Iván, vuelvo a repetir que sale con salida a la ladera. ¿Eh? Que está con salida a algún sitio de la ladera. ¿Qué quiere decir? Que si en el hipotético caso lo encontraran los malos, subirían y ahí habría dificultades para combatir. No. Si es un agujero, se ponen en la entrada del agujero, en el momento que vengan que vienen por detrás, vuelven a salir. Están con nosotros. No hay dificultad ninguna. Es un agujero grande. A menos que se hagan su normal. ¿Para qué más este? Iba a hacer una broma... Nada graciosa. Él es un enano, ¿no? Mejor. Calladito está más guapo, Pedro. A ver... Todavía no nos están atacando. ¿Por qué no nos hacemos fuerte ahí arriba y cuando veamos que nos van a atacar usamos el pasaje? Que si él es un enano, le pregunto. No vamos a usar el pasaje ahora para la ladera, cuando están supuestamente cerca de la ladera. Cuando se usan el pasaje, nos olvidaría dejar la carreta. ¿Alguien tira Percepción? ¿Y por qué no matamos a alguien y les damos de común? Percepción. A los orcos. Percepción no hay en Percepción. No sé. ¿Alguien tiene un buen oído? Más fácil. Percepción. Percepción en... Alerta. Alerta. Alerta cobra. Alerta. Tira tu alerta. Tira tu alerta. Alerta, vale. Tengo tres alerta. Tira tu alerta. Tira, tira. Tira, tira. Que tú tienes un radar en la cabeza. ¡Uh! Madre dios, un ojito de Sauron. Sauron. ¿Cuánto total? Nada, Sauron. No, no, Sauron espero. Doce. Doce. Vale. ¿El resto? No. Yo quiero tirar la alerta, ¿no? No, no. La tirada gratuita. Eh... ¡Buf! Dieciséis con un gran éxito. Un uno. Y yo... Me pita el oído. Vale. Mar lo ha sacado. Yo también. Dieciséis con un gran éxito. ¿Tú cuánto? Doce. No. Eh... A lo lejos se oyen... Más que tambores de guerra. Algo que puede hacer un instrumento de percusión. y hace un... y hace un golpe sobre esto. San San... Macumana, ¿no? Están macumana. San San... San San... Empezamos a ver la banda sonora de Señora de los Anillos. ¿Qué indica que va a haber guerra? Eh... Se acercan. No tenéis mucho tiempo para prepararos. Yo voto por matar al Edaro y darles de comer a... Yo... A ver... Una pregunta antes. Antes de que se acerquen. ¿Hay alguna piedra o algo que podamos meter en... lo de la salida post a puliciar a ver, porque no esperamos a que vengan y les damos de frente, si es que va a ser más sencillo que suban y luego nos bajamos por cuando ya... si, Juan nos va a guiar un poco hay que hacer lo que queráis, y no quiero defender esto de cosas vuestras necesito saber vuestras posiciones de lo que se refiere a vuestra zona del terraplén el terraplén, hay un terraplén que lo defienden los cuatro esto de aquí, vamos a jugar ya abiertas y esas cosas eso ya es cosa, eso es para vosotros si, eso es para luchar ahora vemos donde nos ponemos yo voy a coger mi lanza, y me voy a poner, voy a usar, como estoy usando este turno, en apuntar vale, intentaría su vuelta apuntado vale, yo hago lo mismo, cojo mi lanza y me pongo así no, pero tu no tienes la lanza eso es que tu lanza es tu mejor arma no, me da igual en principio, vas a ir los pies por delante de ti, en cualquiera de las posiciones yo cojo mi lanza vale, yo cojo mi lanza pues yo es la vanguardia, venga y yo saco mi lanza y me pongo ahí tipo troya y con las picas yo saco mi lanza y la acabo para dispararla pero donde pones la quieres disparar vale y tu también os aviso que si me cargo al troll os aviso o sea, digamos que esto es yo se la voy a lanzar antes de que justo a no, yo según le vea le voy a hacer y se la voy a ir a saltar aviso que lo que vosotros estáis intentando se llama golpe apuntado que es tú podéis tirar pero además si sacáis pero tenéis que sacar obligatoriamente un 6 si no, ese golpe falla si que pasa que si saca un 6 además de acertar y llevarse el daño correspondiente además hacen cosas adicionales pues entonces no es que podemos fallar además que no podemos lanzar las las yo me voy a dejar la lanza, hombre recordad que la fase yo la lanza así porque yo la lanzo en la misma la lanza así esperándoles recordad que yo tengo una espada que me llamas yo me voy a intentar lanzar la lanza porque si le cacho le he cachado y apuntando pero con la lanza puedes proteger más una posición elevada, ¿no? que no con tienes más alcance sí, pero que vengan con la espada yo les atizo oye, por cierto sabéis que esta gente tiene arcos también, ¿no? bueno, no sabemos cómo vienen no, digo de los tragos lo que yo sé de los tragos y de los orcos y tal saben mucho tú de tragos sí hombre, que la arca en la discoteca como es feo es un mal trago, ¿eh? un mal trago es un mal trago yo me preparo en mi posición me preparo con el arco para en cuanto vea asomar una silueta de orco disparar vale, pero con el apuntado sin ello sin ello vale pero entonces no va a estar preparado pero entiendo que va a estar con el arco no fallas no, porque me podéis decir hago un intento de golpe apuntado o no esa es la coña pues entonces apúntate mejor que estar así a ver, tiene sus ventajas hacer un golpe apuntado pero él sí le viene mejor tener el arco de hecho es el que peor dispara yo sin apuntado vale él es el que peor dispara porque te necesitas un mínimo 12 más la parada del objetivo que puede ser entre entonces 16, 18 por ahí puede ir la tirada entonces eso es lo que quiere decir abierta vanguardia ya lo he puesto en defensiva defensiva muy bien abierta abierta yo dónde estoy en defensiva puedo atacar tienes que estar en retaguardia en defensiva puedo atacar pero con otro arma la retaguardia es que no está directamente en la línea de golpe no en defensiva claro pero es más una postura defensiva pero es más una postura de ataque pues retaguardia entonces para atacar desde la retaguardia con la lanza y luego tú podrías recuperar el golpe pero también luego te cuesta más ¿no? la tirada superar las tiradas no, de retaguardia defensiva es la misma sí, ya lo sé pero con respecto a la misma me voy a poner en abierta toma por culo empieza el combate venga buen momento para parar o te pregunto a ti pues sí, vamos a parar queréis saber cómo vamos a sobrevivir a estos orcos o trasgos o novias de Iván nos harán pasar un mal trasgo los amigos de Juan saludos Piru las amigas de Juan nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta luego